El baile de la alegría El baile de la alegría Es un baile popular El sitio donde se baila Es en el espogonal Yo le llevo a mi morena Las flores que voy cortando Y entre ramito y ramito La berlina voy cantando Yo le llevo a mi morena Las flores que voy cortando Y entre ramito y ramito La berlina voy cantando El trigo la semejera La lagarta se comía Y una vieja la cantaba Cantándole la berlina El trigo la semejera La lagarta se comía Y una vieja la cantaba Cantándole la berlina Bailando yo la berlina Fue como te conocí Y a cada paso que daba Me enamoraba de ti Bailando yo la berlina Bailando yo la berlina Fue como te conocí Y a cada paso que daba Me enamoraba de ti El baile de la berlina El baile de la berlina Mi abuela me lo enseñó Ella encina lo cantaba Encina lo canto yo El baile de la berlina El baile de la berlina Mi abuela me lo enseñó Ella encina lo cantaba Y encina lo canto yo Ella encina lo cantaba Y encina lo canto yo Ella 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 encina lo canto yo